Bueno, estamos de asamblea permanente hasta la espera de una respuesta por parte de la compañía por el petitorio que se hizo el 25 de marzo de este año, por las paritarias y bueno, pedido de mejoras en las condiciones de trabajo y pedido de personal para lo que es la novena región del país, de la distribución de Gana Natural. Hemos tenido dos reuniones que lamentablemente no se llegó a un acuerdo y llegamos a esta instancia dado que la empresa no ha dado signos positivos a lo que nosotros planteamos y no se ha acercado a lo que nosotros pretendemos para este año en lo que es el aumento salarial principalmente. ¿Cuánto es lo que ustedes pretenden? Nosotros hemos solicitado un 38% a cuenta de que la inflación en nuestro país se está acercando a eso la empresa ha ofrecido en la última reunión un 12% en abril y un 10% recién en septiembre pero que no se acerca a lo que nosotros estamos pretendiendo por lo menos en una primera etapa y estamos abiertos al diálogo y esperando a que la empresa nos facilite una reunión con ellos que ahí me acaban de informar que este jueves deberíamos tener alguna noticia con respecto a eso y a los otros puntos que se solicitó este año. ¿Es solo la seccional acá de Crespo o hay otras que están en similares condiciones? La PJ Gas que es lo que nuclea a todos los trabajadores de Gasnea en lo que es la parte operativa tiene la misma medida tomada. Las asambleas son informativas justamente para las prensas y las radios que se acercan a informarse y bueno, informamos esto que estamos en la Asamblea Permanente esperando una notificación por parte de la compañía y del gremio que nos nuclea a ver cómo seguimos con este tema y bueno, nos ha llegado el caso de que no tengamos una respuesta positiva a lo que nosotros solicitamos y bueno, lamentablemente el jueves tendríamos alguna novedad y bueno, la semana que viene si esto no llega a buen término, se podría profundizar las medidas de fuerza que es justamente lo que estamos analizando todos los días, cómo seguir con este tema. Pero esas medidas de fuerza que se darían la semana próxima, si no llegan a un acuerdo ¿pasaría algo? ¿se perjudica al usuario? No, todo lo que es la parte de atención de emergencia, esto está garantizado dado que es un servicio esencial de distribución de natural, por ahora está garantizado la atención de emergencia. Llegado el caso, que eso se profundice y bueno, vamos a tener que analizarlo detalladamente con las oficinas, los compañeros y los delegados y el gremio que nos nuclea, cómo vamos a tomar eso. ¿Y cuánto es el personal afectado? El personal afectado es toda la provincia de Entre Ríos, con 7 oficinas cabezas que están en la misma medida de fuerza, son 72 trabajadores en lo que representa acá en la provincia de Entre Ríos, una oficina satélite en Corrientes y una oficina permanente en la provincia de Formosa. Se están iniciando en estos meses también obras en las otras provincias porque lo que comprende la novena región que es la distribución de Gasnea es Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Se están iniciando obras y es uno de los puntos también que se solicitó este año la empresa, es poder ampliar el personal porque ya no alcanza lo que tienen hoy los trabajadores para distribuirse en esa zona tan amplia. ¿Y hay alguna obra importante que estén realizando ahora y que se ve perjudicada o paralizada? Y hay una obra que se está por habilitar en estos días, principalmente acá en la localidad vecina de San Benito, que bueno, si se llega a profundizar y bueno, no sé cómo continuará esto pero eso también lo estamos analizando. Bueno, así que las guardias están garantizadas. Las guardias están garantizadas, lo que es emergencia están garantizadas, lo que está restringido un poco del tema de la atención al público y la atención de matriculados, que aprovecho este medio para solicitarle paciencia a toda la gente que la empresa no ha llevado a tomar esta medida de fuerza al no tener por lo menos un acercamiento positivo a lo que nosotros estamos reclamando para este año. Pero bueno, estamos esperando una respuesta por parte de ellos y continuar con el diálogo. Bueno, así que hasta el jueves es el tiempo que ustedes le dieran. No, nosotros no le damos tiempo. Es ellos lo que solicitaron hasta ese momento y nosotros solicitamos justamente las asambleas para a ver si tenemos alguna novedad antes de esa fecha o cómo continuar si la medida de fuerza se profundiza, que eso hoy vamos a tener una reunión también con los compañeros en todo el ámbito de Gasnea. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, por favor.